Equipo de la semana número 3 No hay tantas cosas, pero bueno, la ratilla tiene ganas de volver What's up chavales, como estamos hoy, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo Soy Senpai, en el video de hoy os traigo de nuevo, la semana pasada no lo traje porque se me fue un poco la pinza Pero hoy volvemos de nuevo con la predicción del equipo de la semana, que ya sale mañana, sale ya mañana Así que vámonos con el equipo de la semana, con un par de tips, ayudas al tradeo, ya que este canal es dedicado al tradeo Un par de ayuditas que os vendrán, perfecta, vámonos allá Y aquí estamos con lo que sería el portero y la defensa, recuerda, aquí solo traemos los 11 iniciales Lo que saldrán como en el equipo titular del equipo de la semana, porque sinceramente ¿A quién le interesa el chino de la liga turca de media 79? A nadie Aquí traemos lo que la gente quiere saber, pero bueno, portería, tenemos a Kevin Trapp Es una carta un poco menos, una carta que no queremos que nos toque Después tenemos de centrales a Todivo, Llorente y Kenf Ojo con Todivo y con Kenf, que tienen pinta de ser la típica carta por culera Las cartas que al fin y al cabo se parecen mucho a tu Baran, a tu Kulibali, a tu Skiriniar con más 80 de ritmo Todivo puede llegar a ser un poquitín más caro, no creo que sea caro Una carta que en vez de costarte las 10k que suelen costar una media 81 de un if Te puede costar las 25k, ya que tiene el ritmo, es francés, 82 de defensa, 82 de físico Una carta que se quedaría muy, muy, muy curiosa Y aquí ya se viene lo que nos gusta, lo que nos encanta Y tenemos a nuestro asiático favorito, Han Wichang No, hombre, que no, claro que no, claro que es Sonardo Sonardo nuestro asiático favorito, como nos gusta, como nos gusta este hombre Sale de banda, pero claramente se juega de delantero con Sonardo o de MSO 5 de pierna mala, 4 de skills, 89 de ritmo, 88 de tiro, 84 de pase, 90 de media No hace falta hablar de esta carta, una carta que va a ser cara Así que tener mucho cuidado si la llegáis a querer comprar Por si acaso se os va un poco la pinza, ¿no? Dejarme daros un tip rapidito, ¿vale? Una cosa, lo que tenéis que hacer, este vídeo siempre Estos vídeos serán siempre subidos los martes o los lunes Una cosa que tenéis que hacer los domingos, ¿vale? Es ver qué cartas salen en predicciones en Twitter del equipo de la semana Y si una carta que es usable, en este caso Sonardo de oro Sale en las predicciones Siempre intentar ir a por ellas en los puntos bajos del día Para venderlas al día siguiente Porque suelen subir mucho más que otras cartas Ya que posiblemente no salgan en packs Porque van a estar en el equipo de la semana Te pongo un ejemplo Hace un par de semanas, creo que fue con el segundo equipo de la semana Ben Yeder era uno de los elegidos Uno de los candidatos a poder salir en el equipo de la semana Y en vez de subir normalmente Como era entre 40 y 44 No, entre 30 y 34 Subió de 30 a 39 Yo compré muchos a 30, a 39 Y esta semana está pasando con Son Está subiendo más de la cuenta por eso Solo queda dejar un tip por ahí entre medio GG si ha llegado a verlo Sigamos con la cosa Después tenemos a Iniesta Han Wichang, otro coreano Pero este no es nuestro favorito Carta que no queremos mucho Y ojo al tejo Primer one to watch que puede salir En un equipo de la semana Y que le subo la media es Locatelli Tuvo el único gol de la Juventus el otro día Y fue en los últimos minutos Se lo merece Una carta que tampoco va a costar mucho Va a costarte el típico precio de media Pero ojito al tejo con la one to watch Al tradear con ella Otro tip que te voy a tirar Nunca, nunca aguantes una carta one to watch Hasta que salga del equipo la semana Dos razones Si no llega a salir Te bajas de precio Llega a salir También te bajas de precio ¿Por qué? Porque la gente Sobre invierte las cartas usualmente Y después te bajan de precio Locatelli Si lo compraste O lo tienes comprado O lo vas a comprar A precio de cartas No pasa nada Porque no te puede bajar más Pero solo te tiro este tip Para la siguiente vez que trades O intentes tradear Con una carta one to watch Y para acabar Lo que viene siendo Los tres últimos jugadores Del once inicial del equipo De la semana Tenemos tres cartas curiosas Pero queremos saber Sobre el enanito ese Tan ratilla Flashback fifa 20 Esa carta que Fuah Era tan por culera en su tiempo El año pasado no tanto Pero que este año tiene una pintada También se ve muy por culera Increíble Ben Yedder Ben Yedder Vale con cinco de pierna mala Una carta que Tiene que salir La otra semana Ya lo dejaron afuera Esta semana Si tiene que salir Porque tuvo creo que un gol Y una asistencia Creo que también fue Mano de match Se lo merece Cien por cien Y aparte Este equipo de la semana No es tan bueno Yo creo que tienen que darle Un pequeño boost A la cosa Para que la gente Quiera jugar Ese primer FUT Champions Déjame saber abajo Si has llegado Hasta aquí Déjame saber abajo Si te has calificado Para el FUT Champions Sigues en ello Déjame saber la cosa Yo acabo de jugarlo Y no me he calificado Pero no pasa nada No pasa nada Después en los últimos dos Tenemos a Luis Suárez Que tuvo un gol Y una asistencia Contra su ex equipo El Barcelona Ahí lo tenemos Haciendo la celebración ¿Qué pasa? Llamarme crack Lo que pasó Cuando le dieron la llamada De que Ey Te tienes que ir del Barcelona Y tenemos a Jonathan David Una carta que tampoco Queremos mucho Y esta es la que hemos elegido Para que le den el boost Del extra boost Del equipo de la semana Que una vez a la semana Le dan a una carta Un boost Como otro If extra Si es de menos de más 80 Y aquí tenemos a la carta Que se va a llevar el boost Y le sube a 84 Pero tiene 3 y 3 No es una carta muy querida Aquí tenemos El equipo completo Bueno El equipo completo El 11 completo De nuestra predicción Que traemos yo Y VDB Draft Seguirlo en Twitter Abajo Os lo voy a dejar ¿Vale? El 11 inicial Del posible equipo De la semana Predicción del equipo De la semana Espero que os guste Espero que os toque Sonaldo O Ben Yedder Si jugáis el FUT Champion Y no sudéis tanto Con el FUT Champion Hombre Que es solo un juego Hombre Que es solo un juego Así que nada Si te ha gustado el video Deja de un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Y chao ¿Vale?